Hola a todos cerropelletes Bien, ¿qué voy a anunciar en este vídeo? Hace mucho tiempo hice un sorteo que cuajó lo necesario pero no tenía tanto dinero de partner así que no podía compartir tanto En este vídeo voy a sortear una clave del descargable de Sonic Mania que lo convierte en Sonic Mania Plus o el Encore DLC que aparece en Steam Bien, ¿por qué hago este concurso? Pues principalmente, llevo ya un tiempo acumulando bastante poco dinero del partner, lo tengo bastante lo tengo guardadillo, entonces principalmente por el tema de lo que me ha gustado el evento de Sonic Mania aquí es que se hizo en Madrid por parte de Coach Media voy a hacer un sorteo y por lo pronto voy a empezar a sortear una clave de la actualización del Sonic Mania Plus, no es el juego completo, tenéis que tener Sonic Mania Base pero yo voy a sortear descargable, os podéis comprar la clave gratuita, bueno gratuita no os podéis cobrar la clave más barata en muchos sitios web donde tienen comparativa y siempre está a ver quién la vende más barata, podéis comprar juego base, yo os voy a regalar la actualización y voy a hacer un sorteo ¿qué hay que hacer en el sorteo? tan sencillo como en este vídeo tenéis que comentar que queréis esa clave ¿vale? basta con que la comentéis y por supuesto estar suscritos al canal y este regalo es para Soniceros y a gente que le guste Sonic el concurso lo voy a hacer así sobre todo para que todos tengan el mismo derecho de conseguir la clave tanto los que son viejos en mi canal por así decirlo los que sois más veteranos los que sois más fieles como los nuevos que se quieran apuntar además tengo que comprobar que sois suscriptores así que cuando haga el vídeo de la asignación del ganador comprobaré que es suscriptor y si no es suscriptor pasaré al siguiente que me dé el sistema automático usaré una página web que se usa mucho para escoger comentarios automáticos a partir de un enlace de un vídeo así que en principio repito voy a sortear actualización del Sonic Mania Plus o sea para actualizarla el juego base tenéis que tener el juego base previo esta actualización no sirve por sí sola voy a sortear una si sale bien voy a sortear más ¿vale? así que por lo pronto este es el requisito para participar tenéis que comentar este vídeo tenéis que decir que queréis el juego me comentáis lo que queréis de vuestra vida pero tiene que ser un comentario relacionado con Sonic y por supuesto tenéis que ser suscriptores del canal si no no cuando os toque si sois los premiados entre comillas por el sistema automático si no sois suscriptores no os voy a dar la clave y va a pasar al siguiente que si haya cumplido los requisitos y bueno chicos en principio os voy a dar una semana ¿vale? quiero ver que afluencia tiene y si tiene mucha afluencia voy a sortear más claves ¿vale? así que en principio hoy sábado es cuando empieza el concurso y el sábado que viene es cuando anunciará el ganador y bueno chicos que tengáis mucha suerte se me ha levantado se me ha despertado la avena Sonicera y le queréis compartir las cosas con vosotros así que lo he dicho mucha suerte a los que participéis y vais a disfrutar un gran juego si tenéis juego si no habéis querido actualizarlo porque os da pereza gastaros el dinero que va a la actualización yo os la regalo con todo el cariño en el mundo pero claro tiene que ser por sorteo así que mucha suerte a todos vosotros y a ver que tal se da nos vemos y a ver que tal se da